Seguramente tú, al igual que muchas personas, se han preguntado ¿Qué fue lo que habrá escrito Nuestro Señor Jesucristo en tierra entre tanto le trajeron a la mujer adúltera? Hoy lo voy a compartir contigo y responder a esta pregunta en carrera de crecimiento. Te invito a que me acompañes hasta el final del video y así crezcamos juntos. Para responder claramente a esta pregunta es muy importante que nos respondamos tres puntos muy importantes que voy a compartir contigo para llegar a la conclusión de esa respuesta de lo que escribió Nuestro Señor Jesucristo en tierra. Primeramente, ubiquémonos en el pasaje de Juan capítulo 8 donde traen a esta mujer delante del Señor Jesucristo. Nos dice Juan en el capítulo 8, versículo 13 en adelante Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra Este es justamente el pasaje donde se encuentra que Jesús escribió en tierra Pero como te dije hace un momento, debemos primeramente contestar tres puntos para poder entender entonces qué fue lo que escribió El primero de ellos es la legitimidad del juicio ¿Qué tan legítimo era que apedrearan a esta mujer adúltera? Los escribas y fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y le dijeron que en la ley de Moisés estaba escrito que debían apedrearla Eso es cierto, Levítico en el capítulo número 20, versículo 10 nos dice Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos De hecho en Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24 nos dice esto también por segunda vez y donde añade que serían apedreados y de esa manera morirían Lo interesante es que aquí solamente presentaron a la mujer y no al hombre y entonces no estaba siendo una cosa legítima porque la ley decía que ambos, adúltero y adúltera, habrían de morir apedreados de esa manera Entonces ellos querían cumplir parcialmente la ley de Dios porque ciertamente querían apedrear a la mujer más no al hombre y eso ya no lo estaba siendo legítimo el caso ¿Por qué no lo estaba siendo legítimo? Bueno, porque la misma Biblia nos dice que cuando hay un pecado capital o una falta capital en este caso donde la gente iba a pagar con la muerte con su propia vida acerca de una falta que haya cometido no podría ser muerta la persona con un solo testigo sino tendría que haber dos o más testigos En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 nos dice la Biblia Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir No morirá por el dicho de un solo testigo Además números 35, 30 dice Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera ¿Te das cuenta como en este pasaje había muchos acusadores hacia ella pero no estaban presentando al otro testigo para que pudiera entonces cumplirse la ley? Si Jesús hubiera aprobado eso estaría corrompiendo la ley porque sería un juicio ilegítimo y Jesucristo nunca mintió, nunca falló a nadie la ley, nunca la corrompió Él vino a cumplir la ley Por lo tanto no era la manera en la cual se tenía que juzgar Además de todo los jueces estaban a las afueras de la ciudad en las puertas de la ciudad y Jesús estaba justamente en el templo Ellos debieron haberla llevado a los jueces para que los jueces emitieran juicio sobre esta mujer y sobre el adúltero y no traerle todo a Jesús Pero por eso dice la Biblia que querían tentarle para que cayera y entonces pudieran acusarle ¿Te das cuenta de todo lo que está pasando en ese momento? La Biblia dice en Santiago 2.10 que si falta en una parte de la ley se hace transgresor de toda ella Para comprender de una mejor manera este primer punto es entender lo siguiente Escribas y fariseos fueron las personas que trajeron a esta mujer adúltera Personas que conocían realmente la palabra de Dios Lo que existía hasta ese momento de la palabra del Señor y cómo debían proceder a causa de esto Número dos Ellos fueron acusados cuando el Señor les dijo que si estaban libres de pecado arrojaran la piedra ¿Por qué? Porque ellos sabían que el juicio que estaban llevando era ilegítimo porque no era la manera de resolverse y estaban corrompiendo ellos mismos la ley Por eso dice que desde el más adulto hasta el menor fueron saliendo y yéndose hasta no quedar ninguno de ellos porque los más adultos conocían mejor la palabra de Dios y entendían que ellos estaban faltando a eso Y número tres El Señor nuevamente se inclinó y comenzó a escribir en tierra nuevamente Como punto número dos es el momento ¿En qué momento pasó esto? Esto también es sumamente importante para poder entender y descifrar esa pregunta de qué fue lo que escribió Jesús en tierra cuando le trajeron a esta mujer adúltera ¿En qué momento pasó esto? Justamente acababa de terminar la semana de la fiesta de los tabernáculos Si tú lees el capítulo número 7 del evangelio de Juan habla cómo se realizó la fiesta de los tabernáculos que duraba ocho días y en el octavo día que era cuando se hacía la libación del agua se arrojaba agua y se pedía agua para que justamente el Señor enviara lluvia y trajera bendición en la cosecha más adelante Justamente ahí el Señor estaba en esa fiesta e hizo una gran pronunciación y te la comento porque es muy importante y relevante para entender la pregunta que estamos tratando de resolver en este video En Juan capítulo número 7 en los versículos 37 y 38 nos dice lo siguiente En el último y gran día de la fiesta o sea el día principal, gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Quiero que observes algo sumamente importante En el gran día de la fiesta, que era el último día de la fiesta el día de la conclusión de ella y donde se hacía la libación del agua y se arrojaba agua sobre el altar para pedir al Señor que trajera la provisión y que derramara de la lluvia para que pudieran ellos sustentarse en el día de la ciega o el día de la cosecha encontramos a Jesús que se pone en pie y se presenta justamente como esa agua que ellos están solicitando Repito parte del fragmento que leí hace un momento Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Y es que esto ya decía la escritura anteriormente y lo estaba trayendo ese momento presentándose Jesús como esa agua viva como ese manantial de vida para ellos para la provisión Cuando Jesús dijo esto, los escribas y fariseos comenzaron a discutir uno al otro sobre quién se creía Él por qué decía esas palabras y viene una serie de discusiones termina la fiesta Jesús se va al monte de los olivos a orar y al siguiente día se presenta en el templo muy temprano en la mañana y es cuando justamente le traen a esta mujer Eso es muy importante para responder la pregunta que estamos tratando de resolver en este video Y número 3 Encontramos en la Biblia que lo escrito por Dios solamente es cuando da la ley a Moisés cuando lo escribe con su dedo y después la dicta a Moisés para que le escriba una vez que rompió las tablas y también cuando escribe en el libro de la vida No hay otros pasajes donde se muestren que Dios mismo escribe algo con su propio dedo con su propia mano por así decirlo Y esto también es muy importante porque aquí encontramos a Jesús escribiendo algo y no es que estaba dibujando algo perdiendo el tiempo porque Él no hacía nada sin ningún sentido o razón Ahora bien Entremos y vayamos a la respuesta a esta pregunta En Jeremías capítulo 17 versículo 13 dice la Biblia lo siguiente Oh Jehová, esperanza de Israel todos los que te dejan serán avergonzados o sea los que se alejan de Él y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas es justamente ahí lo que pasó y donde se encierra todo esto Los escribas y fariseos que eran los que conocían la Biblia los que conocían la palabra de Dios los que conocían cómo debía en ese momento juzgarse a la persona en este caso a la adúltera y estaban inclusive corrompiendo la ley para tratar de juzgarla de una mala manera o con un juicio ilegítimo y hacer parte de esa ilegitimidad a nuestro Señor Jesucristo es decir se alejan de la palabra y el Señor cuando les dijo que si estaban libres de pecado arrajaran la piedra ellos salieron avergonzados porque no pudieron con el poder de la palabra de Dios se alejaron de lo que es la verdad de la palabra y de las escrituras también encontramos aquí que un día antes en la noche los mismos escribas y fariseos estaban discutiendo por lo que el Señor Jesús había dicho que Él era el manantial de vida que Él era la fuente de vida que ellos estaban buscando y anhelándolo justamente en el último día de la fiesta y gran día de la fiesta como lo dice la Biblia y en la mañana siguiente traen a esta mujer adúltera los fariseos y escribas que se habían alejado de la palabra de Dios y por eso salieron avergonzados porque lo negaron a Él manantial de aguas vivas por eso lo que Jesús escribió fue el nombre de ellos por cuanto habían dejado su palabra y lo habían negado a Él como manantial de vida es muy importante que entiendas que nosotros debemos ser inscritos en el libro de la vida por parte del Señor y no en el polvo donde todo se borra y donde no queda nada más ni recuerdo de ello cuídate de que tu nombre no se escribe en el polvo sino en el libro de la vida eso es lo más importante que debemos asegurar para dar acceso a la vida eterna espero te haya ayudado este video para que no te alejes ni dejes la palabra de Dios como lo estaban dejando esos fariseos y escribas y entonces su nombre se habría de escribir en el polvo si este video te ha edificado te invito a que le des un like y a que lo compartas para que más personas conozcan acerca de esto además si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas ahora mismo para recibir más material que fomenta el crecimiento espiritual si aún deseas conocer una manera más profunda o estudiar te invitamos a que visites nuestra página de internet www.carreradecrecimiento.com para que veas nuestro instituto bíblico nuestros cursos y puedas capacitarte de una manera más profunda no olvides en activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video te invito a que me dejes tus comentarios aquí en la parte de abajo y a que estés muy pendiente acerca de nuestros próximos videos que Dios te bendiga mucho que la pases muy bien y recuerda crezcamos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!